muchas gracias por la invitación a brindar esta conferencia pues bueno voy a empezar la conferencia y voy a compartir mi pantalla entonces esta conferencia tiene como fondo hablar sobre como el título dice de algo bastante básico como en la escena mecánica de su vuelos la resistencia al esfuerzo cortante y principalmente me voy a enfocar en un tema dirigido a los más jóvenes no a los estudiantes que a lo largo de mi experiencia en la docencia en la docencia y no solamente en con los estudiantes sino también con los ingenieros más jóvenes que no están muy habituados a trabajar en el área de la mecánica de suelos o de la geotecnia pues voy a enfocar al tema de aclarar un punto que es el de los suelos cohesivos y los suelos no cohesivos no respecto a la resistencia justamente al esfuerzo cortante así que esta conferencia que al final es toca sobre un tema básico pero que al final van a ver que nos va a llevar a algo que muy pocas veces se explica no en la literatura y espero que ayude justamente a aclarar esta duda si es que la tienen o a recordar acompañarme a recordar algunos conceptos que ya los tienen bastante cimentados no como parte de su profesión a las personas más experimentadas lo que nosotros generalmente a lo que nosotros estamos habituados no es a la ejecución de por ejemplo ensayos de campo no como en este caso realizamos los otros ensayos estos son los ensayos spt diferentes equipos spt y cuando ejecutamos este este tipo de ensayos medimos medimos varios parámetros no en este caso en el ensayo spt lo que medimos es el número de golpes entonces un número de golpes n que inicialmente no tiene no ningún sentido porque básicamente no es un parámetro de diseño que nosotros estudiamos como tal lo que nosotros estudiamos no son ensayos de laboratorio a partir de ensayos de laboratorio como el ensayo triaxial como el ensayo de corte directo como los ensayos de compresión no confinada son los que en nuestros cursos de resistencia de mecánica de suelos pues aprendemos no cuáles son nuestros parámetros de resistencia y luego cómo aplicarlos y a partir de esto nos surgen varias dudas no de si los suelos por ejemplo ya voy introduciendo estos términos si este nuestro suelo es una arcilla es una arena cómo se va a comportar y qué voy a hacer con este número de golpes no y cuál es nuestro objetivo dejando por un momento al lado este este ensayo de campo el objetivo generalmente de estos ensayos es determinar obtener información para calcular algo que se denomina la capacidad de carga de un suelo la capacidad de soporte de un suelo entendamos un poco cómo funciona esto de la capacidad portante o la capacidad de carga de un suelo para ir a ver cuál es el rol en este ejemplo voy cerrando mi ejemplo hacia el diseño de fundaciones profundas cuál es el rol de estos parámetros no de los parámetros de resistencia bueno veamos veamos esto no cuando nosotros tenemos una una fundación como esta aquí estoy mostrando permítame poner esto cuando nosotros tenemos en este caso una fundación y esta es una fundación rígida rugosa y aquí tenemos la mitad sólo esta zona pero que está representada a una escala mayor ya entonces es esta este sector el que vemos de la fundación tenemos una fundación realizada en un suelo podemos asumir por ejemplo que sea una arena y aquí tenemos los parámetros de resistencia no ángulo de fricción de 20 y una cohesión de 23.8 kilopascales y vaciamos nuestra fundación o construimos nuestra fundación y empezamos a aplicar carga no va creciendo hacia arriba la estructura y va transmitiendo a través de esta fundación la carga lo cuando llegamos a 54 kilopascales de carga o por ejemplo 0.5 kilogramos centímetro cuadrado lo que ocurre en este suelo para esta fundación rígida es que esta zona del suelo por las características de rigidez de la fundación no que no puede deformarse pues aplica mayores presiones y en esta zona lo que hace el suelo es empezar a plastificarse entonces lo que es plastificarse la misma idea de cualquier material no entra en un flujo y consideramos que ese suelo ya ha fallado no entonces aquí ha fallado sin embargo el resto del suelo se encuentra en un estado que puede ser elástico o el elastoplástico y que no significa ninguna ningún problema para nuestra estructura no entonces simplemente se plastifica en estos dos puntos si seguimos construyendo se sigue elevando esta estructura y aplica una carga de 107 kilopascales miren estas son las zonas que se van a plastificar entonces esta zona sufre una plastificación pero todavía el suelo en general se mantiene sin ningún problema a medida que va subiendo no a medida que va subiendo la carga aquí sólo está representada hasta esta línea y empieza en esta zona donde estamos viendo en esta zona en la en la escala mayor que ya aparece este pequeño bulbo que no es más que este a 154 kilopascales ya la zona que se ha plastificado pues es bastante grande y tenemos nosotros esta zona que no es tan amplia y ya podríamos estar considerando por ejemplo que a 154 kilopascales para esta fundación y para las características de resistencia del suelo se encuentra en nuestro suelo una deformación plástica contenida no y a gran parte del suelo se ha plastificado si seguimos aumentando la carga se sigue construyendo llegamos a 223 kilopascales no y hay una gran cantidad de suelo plastificado seguimos construyendo ahora solamente se ve aquí la zona plastificada y a 320 kilopascales kilopascales el suelo bajo la zapata ya está plastificado está el que esté plastificado significa que está en un estado prácticamente meta estable no que en cualquier momento puede fallar es como cuando nosotros estamos parados sobre un pie no estamos estables pero ante cualquier movimiento vamos a perder esa estabilidad si seguiríamos cargando como vemos aquí hasta 395 kilopascales y finalmente hasta 458 kilopascales lo que ocurre es que el suelo no entraría un flujo plástico inminente y se daría el colapso entonces qué es lo que nosotros vemos lo que nosotros estamos viendo en este caso es que el suelo no en este caso va a fallar a 458 kilopascales esa es la última carga que falla el suelo a esta carga nosotros la denominamos como capacidad de carga última en nuestro caso es 458 kilopascales esta carga última que se basa en la resistencia del suelo es función de la resistencia del suelo si nosotros podríamos hacer este proceso de cargar e ir midiendo hasta el momento en el que el suelo falla después no necesitaríamos de nada más no necesitaríamos ensayos de laboratorio y no y menos necesitaríamos ensayos de campo no porque estas son las pruebas tenemos un ensayo que todos conocemos que es el ensayo de carga de placa que realiza justamente esta operación entonces en el ensayo de carga de placa nosotros medimos cuál es la carga máxima de falla y además podemos medir los asentamientos si podríamos si si la tecnología nos permitiría realizar estos ensayos de carga de placa repito no necesitaríamos de ensayos de resistencia para diseñar fundaciones de ningún tipo porque lo que realmente estamos buscando es esto es la capacidad de carga última y los asentamientos en mi caso me estoy refiriendo simplemente a la capacidad por tanto así que porque les muestro esto porque lo que nosotros no podemos hacer esto por varias razones una de estas razones es principalmente que la carga necesaria para aplicar si podemos hacer el problema es la reacción en la parte superior para aplicar estas cargas y que las cargas no vayan así no generen una deformación hacia arriba sino hacia abajo en el suelo entonces es una gran restricción que nosotros tenemos para aplicar este tipo de ensayos de carga de placa entonces el que es lo que quiero decir lo que quiero decir en esta en este primer slide que los parámetros de resistencia que son los que nosotros conocemos que son el ángulo de fricción y la cohesión pues son unos parámetros que si me permiten podría llamarles artificiales que nosotros hemos generado no esos parámetros que caracterizamos en esos parámetros a través de ensayos labor de laboratorio para poder calcular por ejemplo este parámetro que es la capacidad por tanto última de un suelo entonces es un método que toma un camino un poco más largo y alternativo ante la imposibilidad de hacer esto no bueno entonces qué es lo que hacemos que a partir justamente de este de esta de esta de esta situación pues hemos ido generando formulaciones no a partir de las cuales nuevamente empezando por autores tan antiguos como terzaghi luego vienen basic hansen no está brandon de diferentes nombres que nosotros a los que nosotros hemos estudiado pues analizamos esta falla de tal manera que podemos calcular esta capacidad por tanto última en función ya en función de estos términos no es decir esta es una manera en la que como vamos a ver necesitamos de parámetros de resistencia entre muchos otros para calcular este parámetro ya entonces estos son estos tres estos tres estos tres términos el término 1 el término 2 y el término 3 que es lo que estamos buscando estamos buscando en este caso con esta ecuación el cálculo de la capacidad por tanto última de un terreno en el anterior ejemplo teníamos un valor aproximado de 450 kilopascales si para ese terreno claro este no es ese ejemplo no este es el elevador de transcona que falló en este caso cuando el cómo por qué se ha dado la falla porque la carga que se ha aplicado la carga aplicada no justamente es similar a la capacidad por tanto última a la la carga máxima que soporta un terreno antes de llegar a la falla entonces estamos hablando de esta situación todos nosotros hemos visto en nuestros cursos de pregrado esta ecuación no esta ecuación que tiene diferentes variaciones lo digo una vez más de acuerdo al autor uno puede ser brinchen el otro puede ser hansen no hay otro brinch hansen la combinación de ambos otro es bésico otro es terzaje entonces esta ecuación básicamente tiene tres términos ya y de qué dependen estos términos pues dependen de propiedades del suelo ya para realizar para llevar adelante los cálculos vamos a necesitar propiedades del suelo dentro de estas están las para los parámetros de resistencia al corte no entonces determinamos los parámetros de resistencia al corte para poder calcular este valor ante la imposibilidad de hacer ese ensayo de carga de placa que había mostrado en el primer slide entonces este es un método de ayuda ante la imposibilidad de ejecutar de manera directa esa medición también depende de la densidad del suelo pero también depende de características físicas de la fundación no depende de la geometría de la fundación y de la profundidad a la cual nosotros estamos fundando entonces la cara las características físicas de la fundación de la fundación les recuerdo esta es una presentación que tiene muchas ideas básicas simplemente al final vamos a ver la aclaración a donde quiero llegar no entonces tiene las características físicas son la geometría de la fundación y la profundidad de fundación no en esta ecuación por ejemplo la geometría de la fundación está dada por este parámetro recuerdan este es el parámetro de forma entonces dentro de esta ecuación se calcula o depende este parámetro ese de la forma de la fundación no entonces la relación entre estamos hablando de fundaciones superficiales lo digo una vez más este este parámetro nos nos da o viene de una de la relación que existe entre la base y el largo de estas fundaciones superficiales adicionalmente aquí está la misma base no entonces ahí estamos ahí estoy señalando cuáles son cuáles son los factores que tienen que ver con la geometría de la fundación no voy a ir eliminando miren voy a ir eliminando entonces estos parámetros los voy a eliminar porque son los que dependen de la geometría de la fundación si no consideraríamos la geometría de la fundación pues cuáles son los parámetros que tienen que ver con la profundidad de la fundación no los parámetros que tienen que ver con la profundidad de la fundación son estos parámetros de que corrigen no el a la la posición respecto del nivel de la superficie del terreno en esta ecuación de capacidad portante si nosotros eliminaríamos también este parámetro no nos queda este otro parámetro que se llama la sobrecarga la sobrecarga también tiene una relación con la profundidad a la cual está posicionada nuestra fundación entonces estos son parámetros son de características geométricas del diseño de nuestras fundaciones y ahora quedamos con estos términos que tienen que ver con las propiedades del suelo no las propiedades del suelo que había dicho ya que son la densidad y justamente los parámetros de resistencia no aquí tenemos este parámetro que es el parámetro de densidad del peso unitario del suelo ahí entra pero eliminémonos y eliminemos también o sea no es no vamos a hablar de este parámetro y lo quitamos y quedamos entonces con esta ecuación que es la ecuación básica esta es la ecuación que presentó inicialmente carter sagu no y que luego así ha ido desarrollando y ha sido corregida por todos los factores que yo he ido eliminando entonces de qué dependen estos estos términos todos estos términos depende del ángulo de fricción interna y la ecuación justamente los parámetros de resistencia entonces tenemos fin y tenemos de dónde vienen estos parámetros pues vienen de los diferentes ensayos que les había comentado no hay que todos nosotros conocemos por ejemplo este puede ser el resultado de un ensayo triaxial no puede ser de un ensayo triaxial más específicamente de un de un triaxial por ejemplo consolidado drenado y también es el resultado de un ensayo de corte directo no entonces ese es el resultado tenemos esta línea que todos recordamos que es la denominada envolvente de falla y esta línea la envolvente de falla el ángulo que tiene con horizontales el ángulo de fricción interna la intersección aquí es la cohesión entonces decimos que estos son los parámetros de resistencia esa línea estos parámetros estos factores son los factores de carga y vemos que los factores de carga miren aquí tenemos esta es la ecuación del primer factor n sub c y es y está también en función del ángulo de fricción interna entonces yo conozco el ángulo de fricción interna pues puedo calcular n sub c esta es la ecuación para el segundo parámetro el factor de carga n sub q y también tenemos ahí y ahí el ángulo de fricción interna no y en este caso nosotros también tenemos el ángulo de fricción interna para el tercer parámetro si nosotros eliminamos estos parámetros nos queda no que además del ángulo de la fricción del ángulo de fricción no solamente los vamos a eliminar para ir limpiando la ecuación la capacidad por tanto última también depende de la cohesión no entonces existe un factor vuelve un poco atrás estos en estos tres factores n está el ángulo de fricción y de manera bastante explícita tenemos la cohesión no esa es la manera en la que nosotros comprendemos esta la el efecto de la resistencia al esfuerzo cortante en este parámetro que es la capacidad de carga de los 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 suelos no bueno entonces pero esta ecuación que que les muestra aquí que es bastante que es muy básica es una ecuación general ya es una ecuación general esto que quiere decir que la podemos utilizar para todos los tipos de suelo y lo único que nosotros debemos saber es cuándo dar un valor de cohesión y cuándo dar un valor del ángulo de fricción y cuándo dar ambos valores justamente hacia eso hacia eso estoy yendo no voy a hablar de los tipos de suelo desde el punto de vista de la mecánica de suelo no nosotros en muchos libros podemos leer esto no los suelos no cohesivos cuando nos referimos a los suelos no cohesivos dicen las partículas de suelo no tienden a juntarse ni adherirse sus partículas son relativamente grandes también llamados suelos granulares o friccionantes entonces dice gravas arenas limos y esta es una imagen que nos va a llevar justamente a esta idea no a la arena y que que nos muestra es una arena seca todos podremos reconocer esto y es un suelo no cohesivo y aquí es donde me quiero quiero puntualizar esta esta charla pues porque los suelos cuando escuchamos y somos muy jóvenes y hablamos de la resistencia al esfuerzo cortante y decimos son suelos no cohesivos inmediatamente asumimos por ejemplo que este parámetro la cohesión no va a existir no entonces decir cierto no cohesivo pues no existe la cohesión y eliminamos inmediatamente este este factor entonces consideramos que no existe un suelo no cohesivo obviamente no debería tener cohesión si lo entendemos así qué pasa con los suelos cohesivos son partículas muy pequeñas dice que predominan los efectos electroquímicos superficiales las partículas tienden a juntarse a través de la interacción agua partícula y solo son suelos plásticos generalmente arcillas vean este es un texto de la universidad nacional de colombia donde describe cuáles son los suelos cohesivos y cuáles son los suelos no cohesivos y aquí lógicamente estamos viendo estamos viendo una arcilla no ahí se nota que es una arcilla con bastante humedad son una cerámica no y claro si es suelo cohesivo pues si va a existir este si va a contar con este parámetro que es el de la cohesión a partir de esto cuando hablamos de resistencia de los suelos pues nos queda esta idea no que los suelos no cohesivos son las arenas y que los suelos cohesivos son las arcillas ya y esa es y esa es la base pero decimos nosotros hay diferencia entre los materiales no tenemos una diferencia por ejemplo en este caso ahí tenemos una 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 grava no tenemos el azúcar tenemos en este caso trigo por un lado y tenemos otros materiales aquí tenemos una una arcilla aquí tenemos cemento no y aquí tenemos harina los los materiales que se encuentran en la parte superior lógicamente no cuentan con esto que es la cohesión entonces son no cohesivos no por ejemplo el café que viene en grano pues es no cohesivo en la parte inferior esos suelos si son cohesivos con un poco poco de humedad ya se empiezan a formar grumos no en el cemento en la arena en la arcilla y hay de aquí es la idea que tenemos de la resistencia de materiales entre suelos cohesivos y suelos no cohesivos dónde está esto que yo le llamo la gran confusión no esto de tener o no tener cohesión hacia esto me dirijo en esta parte de resistencia al esfuerzo cortante del suelo no veamos ahora primero vuelvo perdón disculpen vuelvo un poco a esta parte y digo que la cohesión no que perdón las arenas no tienen cohesión son no cohesivos y las arcillas si tienen cohesión son cohesivos bueno entonces veamos esto que 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 tenemos aquí tenemos un castillo de arena y lo que estamos diciendo es acabamos de decir que los suelos son no cohesivos son las arenas por lo tanto aquí no existiría cohesión entonces porque las partículas de este suelo de esta arena si muestran ahí cohesión porque están unidas porque justamente esa es la cohesión no tenemos un castillo de arena si nosotros consideraríamos exactamente que las que las arenas son no cohesivas pues ese cartillo de arena no podría estar ahí o sea no no podría estar tener esa resistencia como para formar esa estructura entonces la primera cosa que estamos que nos está poniendo en alarma digamos sobre este concepto de llamar suelos no cohesivos a las arenas porque ahí vemos que la arena si está demostrando cohesión de manera práctica no por otro lado miren este es este es un el resultado de un ensayo de resistencia al esfuerzo cortante tenemos aquí la envolvente de falla no tenemos la envolvente de falla y habíamos dicho que en este caso este ángulo es el ángulo de fricción interna y la intersección de esta línea con el eje de los esfuerzos cortantes es la cohesión en este caso cuál es el valor de la cohesión si pasa por el eje el valor de la cohesión es de cero kilopascales entonces este suelo no tiene cohesión tiene una cohesión cero pero miren en este libro dice envolvente de la resistencia máxima residual para arcillas y esto es justamente lo que nos debe llamar la atención hemos visto hace un instante para las arenas que si tienen cohesión pero aquí estamos viendo justamente que este gráfico es para las arcillas y habíamos dicho hace un momento una definición que los suelos cohesivos son las arcillas entonces que las arcillas deben tener una cohesión pero en el resultado de este ensayo nos dice que no tiene cohesión entonces el anterior slide el anterior slide justamente este nos está mostrando una contradicción cuando nosotros utilizamos para los parámetros de para referirnos a los suelos en función por ejemplo de su resistencia es decir suelos cohesivos y suelos no cohesivos ya porque eso es algo que siempre se cumple perdón que siempre ocurre cuando uno pregunta no decir por ejemplo la arcilla es un suelo cohesivo y cuando presentamos un resultado de resistencia como en este caso donde la cohesión es cero empiezan a surgir las dudas lo repito principalmente en las personas que recién están empezando la carrera o que se están introduciendo recién en la geotecnia ya para el resto va a estar claro entonces lo que quiero puntualizar en este caso para introducir qué es la cohesión o cuál es el significado de la cohesión miren este es un bloque de arcilla ya este es un este es un ensayo que se realiza es un ensayo que se llama el ensayo de cramp test no es se escribe así es el ensayo de terrón de arena que se hace para determinar si un suelo es dispersivo o no la dispersividad sólo por decirlo así luego tengo una imagen también al respecto la dispersividad es una patología una enfermedad de los suelos que de poseer esta característica de dispersividad de un suelo es muy peligroso si construimos con él por ejemplo presas de tierra o si fundamos con él sobre él bajo ciertas condiciones no 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 es el momento de entrar en esas condiciones pero lo que queremos saber es si nuestro suelo es dispersivo o no ya entonces este es un ensayo que seguramente han estudiado ustedes en alguna asignatura relacionada con mecánica de suelos un tanto avanzada o con los materiales caracterizados para su uso por ejemplo en presas o carreteras entonces miren este es un este es un cubito de una arcilla estos son cubitos de aproximadamente 1.5 centímetros de 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 dimensión perdón permítanme tomar un poco de refresco entonces en este caso tenemos no este cubito de arcilla cuando introducimos en agua este cubito de arcilla miren se mantiene ahí porque porque tiene una cohesión entonces este suelo arcilloso si tiene una cohesión veamos este caso existe otro suelo que también es arcilla que se desmorona cuando se desmorona significa que esta arcilla tiene una cohesión nula miren arcilla con cohesión nula pero existen otros suelos que cuando otras arcillas no que cuando nosotros introducimos en el agua miren lo que ha pasado ahora es el agua se vuelve turbia entonces tenemos agua totalmente turbia es decir que no sólo se ha desmoronado la arcilla sino que además se han separado las partículas esto es porque fíjense es una cohesión negativa entonces justamente es un suelo dispersivo no en el lenguaje un grupo cohesionado es todo lo contrario de un grupo de personas disperso no disperso quiere decir que están separados entonces cómo es esto cómo funciona el término de cohesión nos han dicho todo el tiempo que las arcillas son cohesivas y aquí estamos viendo que más bien existen suelos como este caso c este último caso que son todo lo contrario de una de de un suelo cohesivo no miren este es el caso de esto ya estamos viendo una fotografía no solamente una una ilustración vemos una fotografía de una arcilla que se ha desmoronado porque tiene una cohesión cero y aquí fíjense el agua está turbia porque esa arcilla tiene una cohesión negativa y como les había dicho una arcilla con cohesión negativa pues genera este tipo de problemas esta es una presa no es una presa pequeña miren voy a tratar aquí estoy poniendo un círculo a las personas miren estas son personas que están ahí estas realmente pequeñas para que vean la escala el tamaño de esta presa esta presa ha fallado porque ha sido construida con un suelo dispersivo entonces donde las partículas de la arcilla en lugar de tratar de estar juntas más bien se están separando y cada una quiere ir por su lado no totalmente diferente entonces esta no es una arcilla que tiene cohesión no es un suelo cohesivo es totalmente lo contrario entonces que sería técnicamente correcto cuando hablamos de estos de estos suelos pues lo técnicamente correcto es hablar de suelos friccionantes no son suelos friccionantes independientemente del tipo de suelo no este resultado que presenta una cohesión cero puede ser tanto para arcillas como para arenas ya pero nosotros le llamamos suelos friccionantes entonces se basa la resistencia solamente en el ángulo de fricción interna pero este puede ser perfectamente el resultado les había dicho de un ensayo triaxial cd o un ensayo triaxial c u realizado en arcillas ya y aquí lo que va a ocurrir en este caso es que supongamos que este es resultado de una arcilla totalmente posible no no vamos a tener esta este parámetro porque justamente la cohesión es cero y va a depender de estos otros dos parámetros por el contrario el otro tipo de suelo son los suelos que ahora sí podemos llamarlos cohesivos en términos de resistencia pero que este resultado puede ser para una arena como también puede ser una arcilla si nosotros realizamos el ensayo en condiciones no drenadas entonces en condiciones no drenadas no importando el suelo simplemente que durante la ejecución del ensayo no permitamos que el agua salga el ángulo de fricción interna puede ser cero no y toda la resistencia en este caso como resultado del ensayo sin embargo se basa en este parámetro que es la cohesión y por eso llamar suelos cohesivos pero en términos de la resistencia en este caso por ejemplo al no haber ángulo de fricción interna desaparecen este y este término y toda la toda la resistencia se basa simplemente en este parámetro sin embargo bajo otras circunstancias por ejemplo bajo el criterio de falla pico otros suelos tienen una respuesta en condiciones drenadas que presentamos parámetros si tienen cohesión y si tienen ángulo de fricción interna por lo tanto la ecuación es toda esta que estamos viendo en este en este punto no y esto independientemente de que sea una arcilla e independientemente de que sea una arena por lo tanto cuál es el significado físico de la cohesión no el significado físico de la cohesión que es realmente la cohesión o sea porque unas partículas se encuentran juntas y otras partículas no pueden mantenerse juntas y otras como hemos visto los dispersivos tratan tratan de separarse veamos esto nosotros tenemos nuevamente esta envolvente de falla que tiene una cohesión igual a cero kilopascales no entonces tiene una cohesión pero a esto se le pueden sumar factores miren este es un envolvente de falla que ahora sí tiene una cohesión a qué se puede a qué se debe esa cohesión no puede ser a fuerzas intermoleculares estas fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción repulsión que estudiamos cuando estamos hablando de la mineralogía este es generalmente el primero o el segundo capítulo de mecánica de suelos uno lamentablemente en muchos en muchos cursos o durante la formación de nuestros jóvenes ingenieros vemos muy temprano porque así debe ser la mineralogía de las arcillas pero cuando ya hemos avanzado y estamos muy acostumbrados dependiendo de la escuela de enseñanza en la que tengamos estamos muy acostumbrados a hacer cálculos pues nos centramos más en hacer cálculos a los jóvenes nos interesa calcular nos gusta el diseño nos apasiona el diseño porque ese es el producto visible al final de la ingeniería pero que por detrás tiene mucha teoría entonces olvidamos a veces ese capítulo lo descuidamos no le damos la importancia necesaria y es en ese primero segundo capítulo de mecánica de suelos donde a partir de la mineralogía de nuestras arcillas de los minerales de arcilla no como la calonita la morillonita la dentonita nosotros llegamos a entender que estas estos minerales llegan a tener unas cargas en su mayoría negativas no que hacen que se que tienden a repelerse pero al mismo tiempo existen las fuerzas de atracción de van der Waals que hace que se mantengan juntas entonces debido a su a su masa tan pequeña pues estas fuerzas de van der Waals actúan y funcionan como imanes entonces esa relación entre las fuerzas de van der Waals que son las que las atraen y por el contrario si sus cargas son negativas no y tienen la misma carga las partículas se repelen este juego entre atracción y repulsión hacen que algunas arcillas estén fuertemente atraídas y tengan esta cohesión otras arcillas estén pobremente atraídas ¿no? entonces gana la repulsión y están ahí ¿no? más bien un empate y en otras es tan fuerte la repulsión que le gana la fuerza de atracción de van der Waals que son suelos que se dispersan entonces esas fuerzas intermoleculares como acabo de explicarlo ahora son particulares de los suelos arcillosos ¿no? entonces en los suelos arcillosos interactúan esto ya en los suelos más grandes como por ejemplo las gravas o las arenas la masa es tan grande que estas fuerzas de atracción son despreciables en función de la masa entonces esta es la que actúa principalmente en los suelos arcillosos tenemos otro tipo de cohesión ¿no? que miren que puede generar este parámetro que es la tensión capilar alguien que está especializado en mecánica de suelos no saturados le llamaría la succión ¿no? y principalmente la succión matriz la tensión capilar es ese menisco la tensión capilar la vamos a ver en unos minutos es justamente la razón por la que los castillos de arena se mantienen en pie ¿no? porque se humedece la arena se generan meniscos entre las partículas y estos meniscos están en tensión y son como unas liguitas que atraen unos a otros pero lo voy a explicar ya llegando al final de mi presentación con una imagen justamente son las últimas imágenes que les voy a mostrar y el otro es la cementación ¿no? ustedes conocen dependiendo de dónde estén existen cortes por ejemplo en Bolivia en la ciudad de La Paz existen unos cortes en unos suelos arenosos de unos suelos gruesos casi verticales el detalle es que tienen una gran cementación esta cementación genera una cohesión que permite tener una resistencia sin confinamiento ¿no? creo que el mismo caso es el el caso de en Lima ¿no? en la costa que tienen en la ciudad de Lima pues es en ese en ese en ese corte también la cementación si no me equivoco juega un rol importante así que lo que nosotros llamamos cohesión en resistencia de materiales perdón resistencia de suelos pues tiene esta característica física desde este punto de vista entonces la cohesión se divide en dos partes la cohesión verdadera ¿no? entonces una unión verdadera que está presente ahí que les había dicho es la cementación ¿qué es la cementación? bueno esto es lo más fácil de imaginar tenemos estas partículas ¿no? y tenemos unas partículas pueden ser unas partículas de arena en este caso y a través de los años fluye agua y el agua sabemos que trae minerales y estos minerales que están que están transportados por el agua empiezan a cementarse y generan justamente esta cementación ¿no? pero esto es en función del tiempo y dependiendo de las características del agua que circula por esa zona y al final aquí tenemos una imagen de la cementación ¿no? en esta zona estamos viendo claramente la cementación miren aquí son minerales que justamente actúan como cemento y están uniendo y esta es una de las fuentes de cohesión de un suelo aquí podemos ver otro tipo de cementación miren en este caso lo voy a pintar aquí esto es mucho más pequeño miren es una micro cementación aquí están estos como si fueran dos puentes ahí están aquí también y voy a hacer un zoom en esta zona miren estos son esta zona es una cementación entre dos agregados se ha generado hay una cementación una unión estos son elementos que están generando cohesión ¿no? entonces esta es una de las de los factores que ayuda a la resistencia al esfuerzo cortante la otra es son las atracciones electrostáticas que acabo de explicar ¿no? entre las arcillas pero veamos ya qué es la cohesión aparente ¿ya? en el caso de la cohesión aparente ¿no? dice es el esfuerzo de corte es la resistencia al esfuerzo cortante que parece ser causado por uniones verdaderas pero en realidad es un esfuerzo friccional disfrazado veamos la presión de poros de agua negativa o lo que se llama succión en el caso en el que nosotros estudiamos toda la mecánica de suelos que nosotros estudiamos se basa en esta ecuación del esfuerzo efectivo ¿no? propuesta por Terzaghi esta ecuación que no no la voy a desarrollar en este momento se basa en la teoría de que el suelo que nosotros tenemos es un suelo totalmente saturado ¿ya? eso es lo que nosotros aprendemos en pregrado y es lo que aplicamos en la mayoría de los casos de ingeniería asumimos que el suelo está saturado ¿qué significa que el suelo está saturado? como estamos viendo en esta imagen que tenemos las partículas sólidas ¿ya? pero que los poros los vacíos aquí están llenos de agua entonces esa es la mecánica que manejamos sin embargo existe una mecánica de suelos que bueno es una mecánica que se la estudia desde hace varios años está muy avanzada pero que cuando ya se la quiere llevar a la práctica es un tanto complicada y esa es la mecánica de suelos no saturados en esta mecánica de suelos no saturados entran ya otros componentes miren esto que está en amarillo es aire y justamente aquí en esta zona esta que estoy repintando con rojo ahí está el agua ahí está el menisco miren en esta zona está el menisco de agua y esta es la mecánica de suelos no saturados este menisco esta agua es la que genera otro tipo de cohesión el agua aquí se encuentra presión negativa respecto de las presiones manométricas generando una tensión entre estas dos partículas entonces es como si estas dos partículas estén con una liguita ¿no? permítanme nombrarlo así con una liga y si yo las quiero separar no 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 lo permite porque están unidas a través de la tensión del agua y esta es la mecánica de suelos no saturados que nosotros como ingenieros afortunadamente pues podemos manejar podemos calcular pero en el sentido práctico es un tanto más complicado entonces la mecánica de suelos no saturados hasta ahora se utiliza y se estudia principalmente en los cursos de posgrado en las maestrías de geotecnia ¿no? de hecho hay un hay un evento que se va a llevar a cabo si no me equivoco es el 16 de julio que lo está patrocinando la asociación brasileña de mecánica de suelos que se llama la mecánica de suelos no saturados enseñada en pregrado o sea a nivel de licenciatura en ingeniería civil entonces ya llegando al final de mi presentación que está basada en la resistencia de suelos que es la cohesión pues vamos a ver en este caso estas son parte de unos de mis estudios de post doctorado son imágenes que tienen los derechos de la universidad de glasgow en el reino unido ¿no? y que donde el estudio que realizábamos en el grupo de investigación pues es el deber este menisco estudiar la cohesión que genera la contribución en suelos no saturados una vez más lo digo por ejemplo esto es lo fundamental en la construcción de los castillos de arena ¿no? ¿cuál es el rol de este menisco? miren aquí vamos a hacer miren la escala la escala es bastante pequeña aquí dos cien micras cien micras es la décima parte de un milímetro entonces miren ahora aquí estoy viendo estamos estoy marcando en este caso miren veinte micras eso es realmente pequeño ¿ya? entonces prácticamente estamos hablando de un dos por ciento de un milímetro entonces estas son imágenes que obtuvimos en un microscopio electrónico ¿qué es lo que que es lo que tenemos aquí? voy a tratar de 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 que se entienda en este caso tenemos un agregado este es un agregado ¿ya? este es un agregado en este caso ¿ya? de arcilla y en este caso tenemos otro agregado de arcilla un grumo ¿no? de arcilla pero ¿qué es lo que tenemos aquí en el medio? justamente lo que estamos observando este es esto es agua ¿ya? esto es agua no se nota mucho con ese color voy a tratar voy a tener que hacerlo también con amarillo esto es agua miren esto es agua este es el menisco aquí es agua y lo que tenemos aquí en la parte superior en ese hueco negro es pues el aire entonces aquí tenemos aire aquí tenemos agua y notarán que aquí existe una tensión es una película esta es una es una interfase suelo agua y aquí el el agua está en tensión y esa agua genera una cohesión ¿no? entonces imaginemos que este es un castillo esta es una tensión que genera de nuevo lo digo cohesión imaginemos que estamos observando ahora no una arcilla sino más bien estamos observando dos voy a cambiar aquí estamos observando dos partículas dos granos de arena mientras exista agua mientras esté húmeda ni seca ni saturada mientras existe el menisco puedo yo construir castillos de arena pero qué pasa si subiría la marea si sube la marea miren se va llenando estamos viendo cómo está entrando el agua a este poro y lo va inundando miren ahora este esta es la inter este es la interfase suelo agua el agua dentro esto que parece una ola y realmente es una mini ola ¿no? es esta ola es el agua que está en tensión y aquí adentro está el aire pero a medida que va subiendo la marea esto claro estoy dando yo solamente un ejemplo para que se me entienda no es realmente la marea pero estamos inundando artificialmente dentro de un microscopio este suelo va desapareciendo el menisco ¿no? miren se va cerrando aquí ya hemos cambiado de escala hasta que el suelo se va cerrando el menisco miren el suelo se ha saturado totalmente en el momento en el que se satura totalmente se pierde el menisco y al no haber el menisco se pierde esta cohesión y el castillo de arena bajo el agua por la marea pues se cae porque la arena ha perdido esa cohesión que generaba este menisco ¿no? entonces un es un menisco que no es realmente verdadero es un factor de cohesión pero si luego vamos hacia atrás y empezamos a secar empezamos a secar el suelo miren cómo aparece el menisco pues repito aquí está saturado va va apareciendo el menisco y ha aparecido otra vez la interfase del menisco el suelo otra vez es un suelo no saturado en esta zona en esta zona tenemos aire aquí abajo tenemos agua y miren ahí está el menisco esa es la tensión capilar pero si seguimos secando miren cómo se va secando la arcilla esto lo hacemos artificialmente miren ha desaparecido el menisco no ha desaparecido el menisco y si se fijan es interesante en estas últimas dos como el suelo esta es una arcilla les había dicho cómo va cambiando de volumen y se va contrayendo miren se van uniendo las partículas no se va contrayendo y finalmente desaparece el menisco desaparece nuevamente esta cohesión y si se trataría de arenas pues el castillo de arena al secarse se caería no entonces se desplomaría nuevamente porque ahora está seco y no tiene el efecto de la cohesión entonces en estos minutos que les agradezco haber compartido conmigo espero que haya podido sino clarificar porque el tiempo pues muy corto al menos haberles dado una idea de lo que significa la cohesión en la mecánica de suelos cuando es verdadera y cuando como en estos casos se presenta a veces sí a veces no de acuerdo a la humedad del terreno y pues dar esa idea no de que los suelos perdón aclarar esa idea de que los suelos cohesivos realmente no son las arcillas y los suelos no cohesivos realmente no son las arenas sino que la cohesión es un fenómeno que puede estar presente tanto en arenas como en arcillas o que puede estar ausente tanto en arenas como en arcillas bueno entonces yo agradezco la invitación agradezco el tiempo que han compartido aquí de nuevo repito que espero que haya sido valioso para ustedes porque lo que no se recupera es el tiempo entonces hay que tratar de aprovecharlo de la mejor manera no lo digo una vez más agradeciendo a los organizadores me despido de ustedes mil disculpas tengo a la en diez minutos se me ha cruzado otra conferencia y debo despedirme de ustedes y pasar al otro evento mil gracias por su atención no entonces en mi correo es geotecnia geotecnia un saludo a profesor kervin chunga un gusto que usted esté esté aquí no en así que